carbón y leña un hombre creado guardando la línea gastronómica de nuestros antepasados un contraste entre sabores y mezclas de la casa un exquisito guisado único y sabroso que se obtiene con todo al carbón variedad de sopas rico sabroso sancochos y otra con toda una variedad de carnes de res pollo cerdo y pescados que son provenientes de la región del departamento del sucre seleccionando el contexto de carnes de excelente y primera calidad comprometido siempre con una buena carta del menú fresco y gustoso una buena punta dianca un exquisito lomo al paladar y otros que atraen al turista por esta razón tenemos la bendición de nuestros clientes que por algo nos prefieren ofreciendo contrastes con un toque mágico de comidas rápidas carnes de la casa artesanal y ensaladas frescas a toda hora que al verlo antes cualquier persona se le hace agua a la boca en nuestro restaurante de carbón y leña nos carterizamos por dar siempre lo mejor comidas frescas exquisitas y buen gusto pero lo más importante a carbón y leña tenemos todas las bebidas frías calientes y mucho más nuestro servicio desempeño y calidad humana se debe a la necesidad de nuestros clientes aprovechando el medio de nuestros pescadores que a la orilla del mar carbón y leña totalmente fresco usted lo disfruta en su paladar y los demás con sus delicados y cortes finos sabores y acompañantes de productos naturales con un toque tradicional y perfecto que ofrece con todas las delicias del mar mariscos cazuelas paellas ceviches de camarón toda una variedad de pescados carbón y leña pensando en ti ofrece salones adecuados al aire vivo decorado con bellos picnic de luces y brutales de maracuyá donde el exquisito sabor con el aire se convierten con un producto que cobra vida y con una sonrisa y una buena foto salón social para eventos sociales y empresariales con temas de la región y del mar en madera el restaurante cuenta con recorridos ecológicos y cultivos de plataneras hacen parte de la instalación demostrándole al turista la cultura gastronómica y sus reizales étnicos del golfo de morrosquillos y lo emprendedor de un empresario de quien lo hizo que hace parte del carbón y leña para sus turistas zona de parqueo personal calificado para su atención si estuviste en coveña departamento de sucre y no visitaste al restaurante carbón y leña pues no estuviste en coveña ven y descúbrelo ya mismo carbón y leña tu casa en el mar de sucre coveñas que esperas